Este fin de semana se realizó la segunda edición del concurso Aprendiendo, Transformando y Ganando, que tuvo como objetivo el de incentivar, promocionar y desarrollar nuevos emprendimientos locales en todos los departamentos del país, donde se les brindó acompañamiento de parte de los funcionarios del Ministerio de la Economía Familiar. Tuvimos representación a nivel nacional de 18 protagonistas, los cuales concursaron con diferentes productos. El ganador del primer lugar, aderezos mixtos, en segundo lugar, lo que fue tortas de cáscara de plátano con mariscos y también el tercer lugar, que fue chocolates artesanales. El emprendimiento Huerta Verde obtuvo el primer lugar con la elaboración de vinagretas, chileros y aderezos. Esto sirve para darle un sabor a las ensaladas. ¿Cuánto tiempo tenías con tu emprendimiento? Bueno, el emprendimiento fueron dos meses y medio, porque hasta ahora, pues con las capacitaciones que hemos recibido del MESCA. Otro de los ganadores del concurso fue Delicious, un dulce emprendimiento de elaboración de chocolates artesanal. Así, fresco, sin preservantes ni nada, sino algo natural, pues, ¿verdad? La idea es hacer un regalo, un chocolate grande que sirva de un regalo, ya listo, sin andar buscando empaque ni nada, sino que hacerle. Y hacer también pequeños para todo lo justo. Los tres primeros lugares obtuvieron premios monetarios, así como la promoción para la comercialización de sus productos. Tania Sirias, TV Noticias.